¿Quién soy yo? No lo entiendo ¿Quién soy yo? Y es que no entiendo ¿Por qué me dañaron tan solo por tener sueño? Porque me hicieron todo esto desde pequeño Siendo tan pequeño Mi queer despertó para enseñar al mundo lo que siento Me sentí solo, pero solo Aquel hombre me prendió la mano Es extraño que me salvase aquel que solo veían como un villano ¿Dónde estaban aquellos que eran bien vistos por la sociedad? Ningún héroe me salvó, que es un héroe en realidad Ya no tengo a mamá, no Ya no la podré abrazar jamás Tengo miedo de él, por eso su mano mi rostro juntará Familias, amor, las dos de amistad Nada importa, todos conocerán la calamidad Será el final Ya nadie podrá escapar Ni tú, ni el papá Por no querer un héroe creaste al mar Será el final Ya nadie podrá escapar Ni tú, ni el mamá Ojalá fuera diferente Pero soy el sucesor de hoy por hoy Muchas cosas nos llevaron aquí Ya no tengo miedo de papá Todo lo pienso destruir al fin El mundo podré tenderá Sentimientos arren en el campo de batalla Vida se pierde, lágrimas estallan Desintegrando hasta el horizonte sin pensar No voy a dejar vivo a nadie Entregaré todo de mi mamá Sé que esto no lo ves bien Pero debo seguir hasta el final No quiero crear un mundo mejor Yo no soy así Lo único que quiero es que el mundo llegue a su fin Será el final Ya nadie podrá escapar Ni tú, ni el papá Por no querer un héroe creaste al mar Será el final Ya nadie podrá escapar Ni tú, ni el mamá Ojalá fuera diferente Pero soy el sucesor de hoy por hoy Lo único que quiero es que el mundo llegue a su fin